en tus brazos. ¿Esto cómo te ha sucedido? Carmen Elena Silva Fatama es el nombre de la joven mujer quien este martes denunció por acoso y agresión a Janet Vázquez, amiga del padre de su hijo. Aseguró que la amenazaba constantemente, tanto telefónicamente como por el WhatsApp, con mensajes intimidatorios. La madre de familia dijo que el viernes pasado fue el extremo. Dos sujetos llegaron a su casa. La agarraron y le provocaron un corte en el brazo, por lo que decidió interponer una denuncia en la comisaría de Tarapoto antes que puedan producirse otro tipo de ataques. Una señora está aquí que me amenaza a mí y a mi hijo. No incluso eso, me amenazó con hacerme un corte a mí y a mi hijo. Sin embargo, el viernes de la madrugada me lo hizo, con dos hombres mandó y me hizo un corte. ¿En tu vivienda estabas en ese momento? Sí, en mi vivienda. ¿De qué persona estabas hablando? ¿Quién es esta mujer que está...? Es una señora que no la conozco, que se llama Janet Vázquez. Y bueno, ella me hizo un corte y entonces me mandó también un mensaje diciendo hasta que no hubiera ser muerta, no hubiera ser tranquila. La joven dijo que el problema empezó hace algún tiempo por el padre de su hijo y los mensajes que recibe la delatan. El papá de mi hijo es una amiga de él y por eso tiene sus amenazas. Yo y mi hijo se me estorbo, dice, para la relación que va a tener él con él. O sea, prácticamente se ha obsesionado contigo ya. Ah, así. ¿Después de cuánto tiempo vienes sufriendo estos ataques, estas persecuciones, estos seguimientos? ¿Desde jueves? ¿De la semana pasada? Ah, pues ya, sí, exacto. ¿Hoy ya has decidido ya realizar tu denuncia formal? Sí, o sea, yo vengo realizando, sino que vine a entregar unos documentos y no están. ¿Y tus brazos? ¿Esto cómo te ha sucedido? ¿En qué momento te han hecho ese corte? Eso me hicieron en la madrugada. ¿En la madrugada? Eso, de la 1 y 20 aproximadamente. ¿Es que circunstancias fueron, tocaron tu puerta de improviso? No, estaba en un motocar, pero adentro de la vivienda, con la mucha calor que hace, y abrí mi puerta, el portón grande. Entonces, ahí vi que se acerca un motocar y pensaba que era fácil que ellos o algo. En total, bajan de frente, entran, me tapan la boca, me agarran un brazo, el otro, otro brazo, y me hicieron el corte. Pero estaban bien tapados, con chompa, pantalón, con su mascarilla y su corra. ¿Tú indicas directamente a esta persona, a esta mujer? Sí, sí, porque a ella le vi también en el motocar. Ella estaba sentada. Asimismo, indicó que ya le tiene perturbada, le bloquea, y crea otros perfiles en las redes sociales para hostigarla. O sea, ya, ya me tiene, ya sí, por nada, ya, dando mensajes. Le bloqueamos, se crea otro Facebook, solamente con el nombre, sin nada de fondo, nada, y nos manda mensajes. A mí y a su papá de mi hijo. ¿En qué dirección está viviendo actualmente? Irón, Mancoica, 683, frente a Marviz. En Mancoica, Tarapoto, ¿no? Tarapoto. Muy bien, ¿y qué has dicho de todo esto a tu esposo, con esta situación que ocurre, que te ha pasado? No, tampoco él, también está en ese plano, que le manda a ella también a él, que incluso a mí también me dijo que, a mi hijo, que no quiere ver sufrir, y que le va a hacer algo a mi hijo. Por su parte, Jan Alvarado Cachique, pareja de la joven denunciante, dijo que él no tiene ninguna relación con Janet Vázquez Uriarte. Aparentemente, al no sentirse correspondida, ha empezado el ataque. Al momento de hacer sus manifestaciones por medio de las redes sociales, es una cosa, pero actuar ya de la manera como lo hizo, y al haber un hecho en su aspecto físico, ya causa un malestar, y un atropello contra la integridad física. Ante eso, al haber hecho todo eso, se comunicó por medio de las redes sociales, indicando que esto le pasa por el tema de que no había una relación con la cual ella quiere estar. Al no tener esa aceptación de parte mía, pues se está metiendo justamente con la madre de mi hijo, y al mismo tiempo, también corre en peligro lo que es el tema de mi bebé. Y ante eso, pues hemos tomado cartas en el asunto con la intención de llamar la atención, y al mismo tiempo, asenté una denuncia a la señora Janet Vázquez Uriarte. Dijo que tiene evidencias de los ataques a la madre de su hijo a través de las redes sociales, por lo que no ha dudado en tomar las medidas legales correspondientes. Manejar personas que le están acompañando, también ya está cometiendo una falta grave porque están haciendo caso. Están utilizando otras terceras personas, terceras personas que serán también justamente van a ser incluidos en la denuncia. Incluidos al mismo tiempo con ella para tomar cartas en el asunto.